El día de hoy a través de la casa de animación de Pony Canyon en su canal de YouTube se ha estrenado el tráiler definitivo de la última parte del anime de Shingeki no Kyojin que llegará la próxima semana, el sábado 4 de noviembre. Otra información importante es que las primeras 4 páginas del manga extra de Bad Boy se publicarán el día 30 de octubre, por lo tanto podríamos hablar de cómo este material extra que estará publicando Hajime Isayama podría estar incluido en el anime o esta última parte del anime de mapa. Pero mientras tanto lo fundamental es hablar de este tráiler de minuto y medio que en verdad es extraordinario, en realidad no enseña nada nuevo ya que tendremos la adaptación del volumen 34 del manga en su totalidad y por lo que podemos ver en los primeros segundos del tráiler también se adaptará lo pendiente del manga 134 en el abismo de la desesperación. Aquellos que leímos el manga nos dimos cuenta que faltaron unos cuantos miles de aplastados más y una escena más. Esto es el sentido del diálogo de Levi quien me parece es como muy protagónico también en este tráiler cuando se plantea si el sacrificio de toda la legión llevó al genocidio mundial y como todo eso pues le parece un chiste de mal gusto. Como que no valió la pena tanto sacrificio para lo que terminó ocurriendo. Ese siendo su diálogo importante y también como se enfrenta a una titán hembra de épocas pasadas. Ya que yo creo una de las mejores batallas del anime en la primera temporada es cuando el capitán Levi se enfrenta a la titán hembra de Annie Leonhardt. Después de todo lo ocurrido con el escuadrón de Levi la pelea de Eren contra Annie siendo lo que yo personalmente tengo muchas ganas de ver cuando aparezcan los 9 titanes de épocas pasadas. No voy a hablar con spoilers pero pues si ya viste el Tyler ya te diste cuenta que hay titanes que están en blanco. Estos titanes utilizando el poder del martillo de guerra es decir que se crea el cascarón vacío del poder titánico y el usuario no está dentro de él únicamente con un cordón umbidical conectado al usuario puede funcionar. Pues bueno Ymir Fritz invoca a los titanes de épocas pasadas a los 9 grandes titanes de todas las generaciones entre los cuales veremos pues diseños de titanes muy particulares. Vemos a titanes mandíbula, a titanes martillo de guerra, titanes hembra y sobre todo una parte interesantísima es cuando aparece el titán colosal de Bert. Un material que me gustaría que recuerdes y si puedes dale un ojo pero aún así lo voy a dejar en este video es cuando Bertolt y Reiner revelan sus identidades en la cima del muro. La transformación de Bertolt del torso para arriba ajustándose a la muralla de forma inteligente cuando revela su identidad y Hanji, Soe y todos los soldados de la legión tienen que sorteárselas con el humo caliente para llegar a su nuca. Pues bueno todos esos capítulos tienen muchas referencias visuales con la versión de Bertolt que vamos a ver pues en el retumbar de la tierra cuando Ymir los invoque. Y siendo en parte cuando invocan a los 9 titanes de épocas pasadas con lo cual iniciamos ese trailer con el diálogo de Sig Jaeger el cual se encuentra en un estado muy complicado. Así como Ymir y Eren estaban en los caminos en la primera parte así ahora Sig Jaeger se encuentra en esta dimensión pero completamente solo. El papel de Sig Jaeger como había deducido Levi es el de ser una batería ya que Eren extrae su sangre real para utilizar al titán fundador en lo que se ha convertido. Sig es únicamente la batería y Levi tiene como última promesa asesinar al titán bestial a Sig Jaeger esa promesa que le hizo a Erwin Smith antes de morir. De ahí que yo te diga que todo lo que dice Levi es muy importante acerca de cómo se plantea lo que ha pasado. A continuación voy a hablar con spoilers del manga por lo que cuidado si no sabes cómo va a terminar todo esto. ¿Vale? Pongo intro y vamos con los spoilers. ¡Wow! Me ha encantado como han puesto la última visión de Eren. Es decir, cuando la cabeza de Eren oculta en el titán fundador observa a mi casa antes que ésta le arrebate la vida y también termine el retumbar de la tierra. Esta es la última mirada de Eren hacia mi casa y es excelente, es fundamental. De hecho tenemos un vistazo a la cabaña que forma parte del póster. En estos cuatro años alternos en los que el retumbar de la tierra no ocurre y conocemos la verdad de los sentimientos de Eren y mi casa. Que se amaban, siendo el polémico beso lo que seguro levantará a los fans de sus asientos. Así como también la aparición del titán colosal de Armin, como será la batalla cuerpo a cuerpo contra Eren. O sea, dos titanes colosales agarrándose a golpes, destruyéndose mutuamente. Siendo ese el plan de Eren para que sus amigos queden como héroes y salvarlos y que no se vean involucrados en la masacre y destrucción del mundo. Otro detalle importante es cuando Connie y Jan se abrazan porque la lucigenia ha enviado el poder de los titanes y se transformarán en titanes puros. Mi parte favorita del tráiler, cuando Pic revela su verdadera identidad y comienza a matar titanes a diestra y siniestra. Este es de mis paneles favoritos, hasta me lo quiero tatuar y lo han animado en el tráiler. Tremendo, tremendo. Aunque la verdad mi favorito ha sido cuando Sieg Jäger descubre por qué la fundadora Ymir hizo que las nueve partes de su poder estén conectadas entre sí. Y Armin pues también extrae finalmente el poder de Sieg Jäger para detener el retumbar de la tierra. Ya que sin Sieg nunca se hubiese terminado el retumbar. Aunque esto de todas formas iba a ocurrir porque Mikasa le arrebata la cabeza a Eren. O sea, todo ya estaba predestinado a ocurrir así. La muerte de Eren a cambio de la libertad de sus amigos. Y pues bueno, hay muchas escenas impactantes de este tráiler. Quiero que me dejes tu favorita. Y pues este ha sido el último de Shingeki. Ha sido un honor. Entrega tu corazón y nos estamos viendo en el canal. Muchas gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina